Este es el paraje, donde cojo setas, y así de jodido es. Por aquí ya hay una, que se ven poquísimas mis perros. A lo mejor son dos, tres o cuatro pavos ya. Pues eso, mira como es esto, andar por aquí. Pues todos putos árboles caídos, un poco de viento empiezan a caerse todos los árboles. Es que andar con mucho ojo. Ahí están mis monguis. Mira, bastante hermosas, están empezando a crecer bien. Mira qué pedazos setas esto. Es todo lleno, me va amagando un poco. Mira, no están mal las granderitas estas, hermosillas. Este es un cubo, pero es una cosa así, ya casi lleno. Reventado. Joder. Joder. Joder.